Breves informativas a la hora Se va Escoto, tal parece que al rector de la Universidad Nacional de Agricultura no soportó tener quien lo audite y más aún cuando se dice que el presupuesto de esa institución educativa está en números rojos El ex rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Marlon Escoto, se despidió de sus amigos y quienes lo acompañaron en los últimos 18 años en esa institución de educación superior al tiempo que deseó suerte a la nueva titular de Educación, Rutilia Calderón, todo esto en su cuenta de Twitter Para la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras El paquete de reformas legislativas que se discute en el Congreso Nacional con el fin de fortalecer la seguridad del país deben ser compatibles y congruentes con los derechos humanos Ayer, en el juicio oral y público del Instituto Hondureño de Seguridad Social, culminó en interrogatorio a imputados Carlos Montes e inició la etapa de evacuación de medios de prueba La honorable corte determinó fijar juicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social para continuarlo este día a las 9.30 de la mañana tras declaración de testigo del Ministerio Público Interrogatorio a imputados Javier Pastor y Careo de ambos La pobreza pasó de afectar a 168 millones de personas a 175 millones en Latinoamérica según informó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL Alicia Barsena En ese sentido, señaló que la integración en estos momentos es más importante que nunca y propuso a El Salvador, el cual asumirá hoy la presidencia temporal de la CELAC una reunión en el primer semestre del 2017 para analizar el impacto en América Latina y el Caribe de las acciones de Donald Trump Breves informativas a la hora